Es que impedir, afectar, estamos impidiendo un acto de impunidad por parte de las autoridades y de unos particulares que son dueños del country club, donde quieren introducir una línea de alta tensión pasando por el fraccionamiento sin tomar en consideración los peligros y a la población que en ella habita. Vecinos de la colonia Puesta del Sol impidieron que se realizaran trabajos de colocación de cableado subterráneo de alta tensión para dotar de energía eléctrica a un fraccionamiento privado. Los ciudadanos inconformes afirmaron que se trata de una ilegalidad, pues el dueño del club no cuenta con los permisos para romper las calles y banquetas públicas, pero todo parece indicar que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Carmen a través de la Dirección de Desarrollo Urbano. Los ciudadanos se niegan a que instalen este cableado, pues temen representa un peligro cuando llueva. Nos informaron que es una línea de alta tensión que va a servir para otro fraccionamiento de lujo que está allá e inicialmente les comentamos que por qué no seguían por la carretera, porque ahí venían, ahí hay condiciones. Dijeron que no, parece ser que es un capricho de un alto exfuncionario estatal y que en complicidad con los del Ayuntamiento, ¿verdad? Con autoridades y funcionarios del Ayuntamiento. Los inconformes se mantuvieron frente a la obra y obligaron a los trabajadores a cerrar el canal por donde estaban pasando el cableado, además que les pidieron retirar el cableado. Los vecinos aseguraron que de continuar esta obra cerrarán la carretera. Al considerar un atropello a los derechos de los ciudadanos. Con imágenes de Fabian Fernández, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen.